Esta es mi oficina, digamos, y aquí de vez en cuando hay que sacar a este monito pequeño que ya le conocen, que se llama Vista y Desconvenida. Bueno, y ahora le van a sacar. Es una batalla, porque el monito se las trae. Ya verán cómo se mueve, ya verán el peligro que tiene un monito así de pequeño corriendo por aquí. Y se lo pasa estupendamente. Yo también, lo pasamos bien los dos. Les voy a enseñar los juegos de un rato con el monito por aquí estirando las piernas. Adiós. El malo, es malo como un dolor. Creo que hay más de 25, como este ninguno. Me ha dado una palita. Llevamos así media hora. Sangre no parece que me haya hecho mucha. Sí, grita, grita. Que unas uñas y unos dientes y una velocidad que no sabes por dónde te va a atajar. Parece que ha llegado un poco de tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!